Hola, hoy voy a comentar un tema que fue parte de una nota que armé para Diario Inédito, que se puede ver en www.diarioinédito.com, que tiene que ver con una realidad, algo que pasa en la provincia de Buenos Aires, algo que pasa en el interior del país, algo que pasa en todo el país, desgraciadamente, que parece una barbarie, parece algo sacado del siglo XIX, pero ocurre en pleno siglo XXI. Estamos hablando de las hinchadas de caballos. Hinchada, ustedes saben, es el deporte que se practica, o la competencia que se hace entre dos equipos, que tienen que tirar de una soga, y el chiste, quien gana, es quien logra arrastrar hacia su territorio al que está en el lado opuesto. Bueno, se hace lo mismo con caballos, es decir, los caballos tiran carros, carros que tienen obviamente un conductor, y se ponen carro contra carro de espaldas, digamos, en sentidos opuestos, para que los caballos hagan fuerza para un lado y para el otro. Obviamente, el caballo que arrastra carro y conductor, y caballo enemigo, contrincante, es el que gana la competencia. Esto se torna salvaje cuando uno llega a ver videos, como el que también está en esa página web, y vamos a ver si colgamos aquí también, videos donde se muestra con la furia que golpean a los caballos para que logren ese objetivo. En realidad, el caballo lo que está haciendo es escapándose del dolor, tratando de buscar justamente escapatoria para el lado que le conviene al conductor. Bueno, esto es muy salvaje, se ven realmente escenas que son terribles, y nos lleva a pensar cómo una práctica, como decíamos al principio, del siglo XIX, se da en pleno siglo XXI. En todo el país ocurren estas cosas. Esto es ilegal porque va en contra de la ley que protege a los animales, una ley de maltrato animal. Es ilegal porque también hay apuestas clandestinas, obviamente, y es totalmente inmoral, lejano a lo que son las buenas costumbres, a lo que es una sociedad que se pretende moderna. Estamos mostrando imágenes al mundo, aparte, de lo que somos con esto. Mientras tanto, la ley está, o sea que el Poder Legislativo ha trabajado a conciencia sobre este tema para tratar de prohibir todo este tipo de actitudes, pero el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial parecen dar la espalda, o por lo menos hacer la vista gorda, o por qué no pensar también en connivencia en algunos casos. El Poder Judicial, decíamos, el poder de la policía, o sea que el Poder Ejecutivo tampoco hace nada, ningún fiscal toma el caso, la policía mira para otro lado, para el mismo lado que mira en general lo que se denomina la política. Así que bueno, así estamos, mostrando malas imágenes y feas imágenes al mundo, un tema que nos tendría que preocupar realmente a todos.